Después que te casaste no te he visto más Ya se acabó un embullo de tu parte Recuerdo que me dijiste Papi déjame explicarte Yo solo sé que te he casado y no te he visto más Un día frente a frente te voy a encontrar En la guagua, en la esquina, hasta en un parque Nada tienes que explicarme Nada tengo que explicarte Yo solo sé que te cansaste y no te he visto más Yo no comprendo cómo te esperé Aquella tarde que embarcado me quedé Perdí mi tiempo pudiendo tener Otra niña que no se parezca a usted Y hoy no lo niego Te guardo un record Por lo que pasa por lo más que es importante Y después que tanto hablaste Ni a tu boda me invitaste Yo solo sé que te cansaste y no te he visto más Y después que tanto hablaste a mi a tu boda me invitaste Yo solo sé que te cansaste y no te he visto más Fuiste en mi vida, ilusión amada Y en toda la esquina, toda esa buena con otra me engañabas Piedra me tiraste, florete brinde Yo no sé por qué, yo no sé por qué Mejor temprano que tarde que te hayas decidido Dejarme a mí por el que fue Ay, mi mejor amigo Piedra me tiraste, florete brinde Yo no sé por qué, yo no sé por qué Me he sabido mantener en un lugar respetable Por eso no quiero cuentos, ay, no quiero más alantes Piedra me tiraste, florete brinde Yo no sé por qué, yo no sé por qué Más nunca vuelvo contigo Más nunca vuelvo contigo Más nunca vuelvo contigo, mamá Ahora que estoy gozando Más nunca vuelvo contigo, mamá Piedra me tiraste, florete brinde Yo no sé por qué, yo no sé por qué Veo que me estás mirando Por eso yo estoy tan serio Ahora te veo llorando Eso no tiene remedio Piedra me tiraste, florete brinde Yo no sé por qué, yo no sé por qué Pregúntanelo al diablo Al diablo del San José Él lo canta al derecho Y yo lo digo al revés Después que te casaste no te he visto más Felicidades mamá Felicidades mamá Felicidades mamá Felicidades mamá Felicidades mamá Felicidades mamá ¡Felicidades mamá! ¡Felicidades mamá! ¡Felicidades mamá! ¡Oh felicidad! ¡Felicidades mamá! ¡Oh felicidad!